Con un blonde a novelta regató A las 6 yo salí para buscar Que me gustó un par de fotos en tu estado No sabías desde que tú me amigabas Que en la noche ya se da Vestido que los modelos No la dejan de mirar Me fascina como esa Con sus amigas o no Están maquineando qué se hace por ahí En Instagram el DM le explota Estos cabrones van de miles de mil Tan chulita, bellaquia Que es lo que quiere olvidar Ey, ey Tú siempre estás mamacita, mamacita Tú me llamas por lo que necesitas Yo sé que eres calladita, calladita Pero si le digo dónde en la noche ya se da Vestido que los modelos No la dejan de mirar Me fascina como esa Mi shorty se me está que rompe cadera Yo sé que puede que te hacía la última vez La amiga a la rosca ya bebiendo roces Yeah No la van a ver si la busco a las 2 Sí, nos vamos por donde nos conocen Se pone así pa' que me provoque La cámara que no nos enfoque Con un blog dando vuelta rebastado A las 6 yo salí para buscar Que me gustó un par de fotos en tu estado No sabías desde que tú me miraste En la noche ya se da Vestido que los modelos No la dejan de mirar Me fascina como esa 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 Me fascina como ella